Buenos días, mi nombre es Lorenei Soto Echeverry de la Junta de Acción Comunal del Barrio INEN Comuna 3. Quiero aprovechar este pequeño espacio para darles las gracias a la Alcaldía y a la Secretaría de Desarrollo Económico por esta gran oportunidad de generar empleo a través de estas ofertas. Invitar a la comunidad que siga asistiendo y que la Alcaldía siga fortaleciendo estos espacios porque son muy importantes para que lleguen a nuestras personas. Mil gracias y además porque nos acompañaron en todo el proceso para que la gente se diera cuenta de este hermoso evento que nos sirve muchísimo.